de manera inmediata con las informaciones de interés nacional porque le tenemos noticias de superarte, le tenemos informaciones del bono y vamos a contestar también algunos mensajes por acá. Primero comenzamos con una reunión que tuvo, no es política señores, o sea, política estaba en ello, pero yo de manera para informarles a ustedes he decidido pasar algo que dijo ayer Danilo Medina, Danilo Medina no es santo de mi devoción para que sepan eso, no es santo de mi devoción, pero hubo algo que él dijo ayer que yo recordé y es santo, él dice Danilo, de qué apagones, oigan eso, dice de qué apagones del diablo hablan si yo dejé el país iluminado, ustedes saben que, ustedes saben que, que, ustedes saben que dijo el ministro de, de, de Norte, ministro, no, administrador de Norte dijo que, que el, que en el, el PLD era que había apagones, que ahora no hay apagones, y, y miren lo que dijo con su propia palabra señor, vamos a ver lo que dijo. Ustedes no saben el esfuerzo que yo tuve que hacer para poder terminar los dos planos de Norte, porque yo sabía que con ella iba a terminar con los abagones y porque yo sabía que iba a bajar la tarifa de Norte, antes de yo ir en el país tenía un niño, con los 64 horas en todo el territorio de Norte, ahora es mucho, Dios a favor de su responsabilidad, el partido de la liberación de Norte, que es para mí que iba a votar la tarifa de Norte. Bueno, ustedes escucharon, ¿verdad? Con su propia palabra, miren. Y agregando, y agregándole a eso que ella acaba de decir, es muy cierto. Yo recuerdo, yo recuerdo que en medio de la pandemia, y ustedes recuerdan que el primer año de la pandemia fue con el gobierno de Danilo Medina, y no habían apagones, no habían apagones, señores. Estábamos en casa y la luz no se iba, recuerdo eso. Pero además, además, recuerdo que después que le pasaron a este gobierno actual, el primer año de este gobierno, tampoco habían apagones. Y yo no entiendo cómo puede ser posible, porque se debió eficientizar el servicio, ¿verdad? Y no fue así. Los apagones han venido deteriorándose principalmente en los últimos años de este gobierno. O sea, que cada mes que pasa, los servicios públicos van empeorando. Pero yo lo voy a dejar hasta acá, porque posiblemente digan que yo estoy politizando el programa. Entonces, miren, ustedes saben que en los últimos días, primero tienen que suscribirse al canal, lo que todavía no lo hayan hecho, y darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Recuerden también que tenemos una rifa por ahí de un teléfono, señores. Miren, Hemos tenido tantos problemas en los últimos días, todo ha tenido que ver con los haitianos. No hemos salido de un escándalo para entrar a otro. Lo primero comenzó con la parada dominicana en Estados Unidos. Recuerden que al final el presidente anunció la reelección, que se iba a reeleger. Luego vino la explosión de la explosión en San Critova. Primero el huracán Franklin, ¿verdad? Primero huracán Franklin, luego explosión en San Critova, luego Dajabón, las cuatro personas que le quitaron la vida, Arteano y un cabecilla dominicano. Ahora escuchamos que hay unas pandillas por ahí que le llaman, creo que los cinco. Ahora vemos, señores, miren esto. Este señor fue atrapado en el día de ayer un Arteano vestido de militar en la zona fronteriza. Un Arteano vestido de militar haciéndose pasar por dominicano. Arteano, señores, lo atraparon ayer. Y yo me pregunto, ustedes saben muy bien, que no es porque sea Arteano. Es penado, oigan bien, para los que no sabían, un civil no se puede vestir de militar, incluso antes se usaba incluso moda de ropa con con este tipo de 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 adornos militares. Habían modas antes, pero eso se eliminó. Ya no se permite a nadie que si no es militar que se evita de militar. Y este señor lo atraparon en el día de ayer vestido de militar. todavía no se sabe cuáles eran sus intenciones. Valga la redundancia. Bueno, pero nada. Más adelante le estaremos dando detalles después que se investigue. Entonces, pasando por acá, tenemos, señores, el huracán Liv. El huracán Liv pasará cerca. Yo no sé si ustedes vieron que esta mañana amaneció bien nublado. Y déjenme decirle que el huracán Liv se convirtió en las últimas horas. Ya no es una tormenta. todavía no se está sintiendo al 100% por acá porque todavía está distanciado de la República Dominicana. Pero ya se convirtió en categoría 5. Y aunque no es un peligro para el país por el momento, se está esperando que este fin de semana haya mucha agua, señores, mucha agua. Así que ya ustedes saben. Al que hice preparando, señores, también, discúlpeme, al que hice preparando.